a todos lo bailamos en los 15 años esta pagana? ah si esta raza me reuso lleva 100 varos raza ya nos exhibiste baby girl no es esa porque le atinó a dos rolas que vas a hacer con el barito? ir a por una comidita china 17 años no se termina la mente un aplauso raza bravo le hacemos entrega de sus 50 pesos que vas a hacer con tu premio? voy a comprarme un tostón de moto si no quería que ganara que paso si no se termina aunque vengas de rodillas esa era la de el ultimo adios el ultimo adios bueno raza les hacemos la entrega de sus 50 pesos porque adivinaron la masa así que hemos puesto en este concurso raza que van a hacer con su premio? unas nieves que parte no entiendes cuando te digo que no la N o la U juro que ya no te quiero ver y de todos lados a ver como se llama? este grupo firme ya supérame que raza lleva 51 es el conto es es el conto este es el conto ah este nives de enero ya llevas tus 100 vados esta no se como ah sale raza ultima oportunidad para decir El 1, 2, 3 Para bailar ¿Cuál era, Jonsey, cuál era? La vida es un carnaval Híjole Échale, échale ¿Cuál es? La del moño colorado ¡Eso! ¡Bravo! 50 pesos, raza ¿Que se te venga? No ¿Nada, nada? ¡Bravo! Hacemos la entrega de sus 50 pesos, raza Hombre, es que te quiero, te quiero ¡Te quiero! Raza, lleva 50 baros, raza ¡Ah, tu mirada no me engañará más! Tus besos ya no saben igual Junto a mí Bueno, raza, le hacemos entrega de su premio 50 baros ¿Qué vas a hacer con tus 50 baros, raza? Uy, los voy a meter a la tarjeta porque debo, carrer Es lamento boliviano ¡Eso! Ya llevan sus 50 pesos, raza Aquí el sonidito de No se la sabían, pero les vamos a dar sus 100 pesos por ese pasito que se aventaron Ahí están sus 100 baros El nombre es frijolero de molotov ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Chona ¡Eso! Ya lleva 50 pesos, raza ¿Sabes cuál es? No Y bueno, estuvo cerca Premio, raza Eso, bravo ¿Algo que quieras decirme, Ibai? Estoy bien guapo Está bien fácil, ¿no? Esa es la de moda Ok ¿No? No, hombre De John Aguini De Bad Bunny ¿Algo que se les venga a la mente? Creo De enjambre ¿De enjambre? Sí, casi Vasos vacíos de los fabulosos Cadillacs Se acabó ¡Ay, no! No te doy otra nomás porque Soñé de eso, wey Muy buena canción El sol no regresa Algo así El sol no regresa Y dijo acá que el sol ya no brilla Estuvo cerca, raza Si adivinan correctamente el nombre de la canción Se ganan 50 pesos, ¿va? Se pueden llevar hasta 7 millones de dólares Más que el juego del calamar Ah, caray Eso sí me interesa Ya se la saben A ver, ¿cuál es? El Chuntarostai ¡Eso! El Chuntarostai de Gran Silencio Ya llevan 50 La entrega de sus 50 pesos Estuvieron cerca ¿Qué van a hacer con sus 50 pesos? Unas papitas con salsa Soy guapo Se la saben, se la saben Mujeres se calientan, lo sé ¡Bravo, raza! Un pedacito, a ver A ver, sin música viene Sin música Soy guapo, lo sé Las mujeres se calientan Soy guapo, lo sé Las mujeres se calientan Ya lo sé Llega Raza, le hacemos entrega De sus 50 pesos Porque le atinó Ya está ¿Qué vas a hacer con tus 50 pesos, carnal? Voy a comprar un refresquito ¡Agradecido con el de arriba! ¡Ey! Esperemos les haya gustado mucho Este video, Razona Coméntenlo aquí abajo Síganos en nuestras redes Que están apareciendo por aquí abajo Aquí abajo, Razona Con su exnovia Con su exnovio Con quien quieran, raza Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN